Sin embargo, es realmente agradable escuchar música mientras conduces pacíficamente bajo el sol o poder compartir y hablar con amigos en vivo a través de tu intercomunicador. Es una experiencia genial y una vez que la pruebas, es difícil renunciar a ella. Al mirar la categoría de intercomunicadores en el sitio de Motoblues, hay muchos modelos disponibles, lo que puede complicar la elección del modelo adecuado, pero no es tan complicado. Al final de este vídeo, sabrás qué modelos de intercomunicadores son adecuados o no para tu uso. Por eso, te sugiero ver juntos los 5 elementos esenciales que debes conocer y entender si quieres tener un intercomunicador. Como siempre, encontrarás los enlaces de compra de los productos y las categorías mencionadas en este vídeo en la descripción debajo. No dudes en hacer clic para verlos. Antes de continuar, es importante saber que un intercomunicador generalmente cumple 4 funciones distintas. Escuchar música desde tu teléfono o la radio, hacer llamadas telefónicas, realizar acciones con Siri o Google Assistant y hablar entre motociclistas en un grupo de 2 a 24 personas. Todos tendremos diferentes expectativas sobre las 4 funciones mencionadas. Su importancia varía según las necesidades individuales. Esto afecta la idoneidad de los modelos de intercomunicadores para tu uso específico. A mayor búsqueda del mejor intercomunicador, más alto será su precio en todos los aspectos. En cuanto a la música, si buscas la mejor calidad de audio posible para disfrutar de una amplia gama dinámica con graves y agudos bien controlados, no dudes en optar por modelos equipados con altavoces de gran diámetro y desarrollados por grandes marcas en el campo del sonido. Esto es típico de lo que se puede encontrar en Cardo o Senna, que ofrecerán altavoces muy potentes en parte de su gama. Por tanto, verifica este punto en la hoja de producto para estar seguro. Los modelos de Cardo como el Frecom 2X o el Pactalket serán buenos con altavoces JBL, y en el caso de Senna, solo encontraremos Harman Cardo en los modelos de gama alta, es decir, las series 50-50S, 50-50C. Ningún modelo igualará a unos buenos auriculares intraauriculares o a un casco de audio, pero sigue siendo agradable y no te aísla de los ruidos del entorno exterior, lo cual es lo más importante. Otro detalle importante a verificar en tu casco si buscas altavoces de buena calidad es el tamaño de los espacios para estos en la carcasa de tu casco. Tómate el tiempo de mirar debajo de tus almohadillas para confirmar la presencia de espacios dedicados y medir el ancho y la profundidad de estos lugares. De hecho, algunos altavoces pueden alcanzar hasta 40 milímetros de diámetro y 8 milímetros de grosor. Si no tienes suficiente espacio, te recomendaría optar por un intercomunicador con altavoces más pequeños o cambiar de casco si realmente quieres ese intercomunicador, de lo contrario podrías experimentar incomodidad. De hecho, si los altavoces sobresalen debajo de tus almohadillas, esto podría causarte molestias e incluso dolores en las sienes, así que asegúrate de verificar esto. En cuanto a las llamadas, lo más importante es colocar bien el micrófono cerca de tu boca. Para hacerlo, hay dos tipos de micrófonos, con cable y de varilla. El cableado será ideal para instalarlo en un casco integral, de motocross o de aventura, mientras que el modelo de percha irá en los cascos modulares y los abiertos. La mayoría de los modelos incluyen estos dos accesorios, pero verifica que coincida con el tipo de casco que tienes. El tercer punto cada vez más usado hoy en día es la presencia o ausencia de un sistema para activar el asistente de voz del teléfono, CD en Hippones y Google Assistant en Android. Así, con un comando de voz o un botón, puedes reproducir una canción, una lista de reproducción, hacer una llamada, enviar un mensaje y controlar la apertura de tu puerta de garaje si está conectada. Un elemento práctico para evitar tocar o sacar el smartphone al realizar una acción. Aquí también es común que los intercomunicadores tengan un botón dedicado. El Dexter D1 tiene esta función y cuesta solo 100 euros. Pero nuevamente es un pequeño detalle para verificar en la ficha técnica del intercomunicador que tenemos en mente. Además, es importante comprender las conversaciones en dúo o en grupo. Para que los intercomunicadores se comuniquen directamente sin usar el teléfono, hay dos tecnologías de comunicación. En primer lugar, el Bluetooth es el sistema de comunicación universal usado por todos los intercomunicadores. Además de música y telefonía, permite que su intercomunicador se comunique con uno, dos o incluso tres intercomunicadores más de cualquier marca. Luego se utiliza un método llamado emparejamiento universal con un alcance de 200 a 800 metros según el modelo. A menudo se indica más en las fichas de productos de los fabricantes debido a las pruebas en zonas vacías sin perturbaciones, pero la realidad en la ciudad, campo o montaña es diferente, por lo que prefiero anunciar distancias más realistas. Es una solución de comunicación adecuada en muchos casos, pero este método de emparejamiento Bluetooth tiene limitaciones. La calidad del sonido será más similar a la de un walkie-talkie que a una llamada telefónica cuando estén hablando entre ustedes debido a la cantidad limitada de datos que puede transportar el Bluetooth, lo que no garantizará una claridad perfecta en la voz aunque... Obviamente se entenderán bien. Si deseas comunicarte con tres o cuatro motociclistas para aquellos modelos que lo permitan, debes emparejar los intercomunicadores en el orden en el que vayan a conducir juntos, ya que cada intercomunicador actuará como pasarela en una dirección específica según la configuración realizada. Si cambias este orden o si alguien del grupo se va, romperás la cadena y será necesario volver a emparejar con el nuevo orden de conducción del grupo. Creo que entendiste, cuando son dos, este factor no es molesto porque no pueden romper su cadena de aperitivos, pero cuando son tres o cuatro puede volverse problemático ya que requiere más disciplina cuando todos rodamos juntos. Si quieres hablar con tu pasajero o amigo en otra moto, la comunicación por Bluetooth será suficiente y práctica. Si estás considerando conversaciones en grupo de tres, cuatro motociclistas o incluso más, te recomendaría un modelo con tecnología MESTS. La tecnología MESTS es el segundo sistema de comunicación en los intercomunicadores de gama alta y media en la actualidad. La tecnología MESTS tiene casi todo para gustar. Calidad de sonido al mismo nivel que una llamada telefónica, conversaciones de hasta 24 motociclistas, alcance de 1,5 kilómetros en pareja hasta 8 kilómetros y se trata de un grupo de al menos 6 motociclistas y en este caso, cada persona del grupo actúa como antena repetidora para ampliar la distancia de comunicación, creación de grupos de discusión privados o públicos, el sistema MESTS toma su nombre de la palabra en francés maille porque genera una especie de rev que constantemente y automáticamente interconecta todos los intercomunicadores del grupo. No es necesario respetar un orden de conducción, se puede cambiar constantemente el orden del grupo, personas pueden irse y regresar durante el paseo, todo permanece automático y transparente en cuanto a la conexión y desconexión. Claramente, como habrás entendido, es lo mejor para las conversaciones entre motociclistas. Senna ofrecerá tecnologías avanzadas con grupos de hasta 24 personas simultáneamente, mientras que Cardo se limitará a 15 motociclistas simultáneos. Pero hay un pero en esta función MESTS que parece perfecta e idílica, su mayor limitación es que se trata de una tecnología propietaria de cada marca. No se puede establecer comunicación en malla entre dispositivos MESTS Cardo, MESTS Senna y, por ejemplo, MESTS El Jeller Line. Y es por eso que MESTS recibe diferentes nombres según las marcas. MESTS Intercom en Senna, Dynamic MESTS en Cardo o MESTS 2.0 en SEL Jeller Line. Así que ahora creo que comprendes el límite de esta tecnología MESTS. Pero si quieres comprar un Cardo mientras tus amigos de ruta tienen un Senna, también tendrás que adquirir un Senna para estar en MESTS con ellos. Si tú y tus amigos quieren comprar un intercomunicador al mismo tiempo, tendrán que ponerse de acuerdo para comprar todos un modelo MESTS de la misma marca. En resumen, es un poco frustrante y realmente lamento que los fabricantes de intercomunicadores no hayan llegado a un acuerdo para crear un sistema universal y en su lugar hayan optado por trabajar individualmente para desarrollar un sistema propietario. Pero así es como son las cosas. Vale, Mathieu, bien toda esta información sobre los intercomunicadores universales, pero ¿y los modelos de intercomunicadores de los fabricantes? Es igual a lo que te expliqué antes, ya que estos intercomunicadores son fabricados por Senna, Cardo, Uclear, SEL Jeller Line y otros. Para los fabricantes de cascos, Senna ocupa la mayor parte del mercado de intercomunicadores para cascos de moto con AJC, Arai, Schubert, Zoe, que son todos intercomunicadores con la marca del fabricante de cascos, pero que en realidad son fabricados por Senna. Uclear colabora con Scorpion y otros modelos, pero no los mencionaré todos en este vídeo. Gran ventaja de estos intercomunicadores, discretos, compactos, fáciles de instalar y apenas sobresalen del casco de manera discreta. Como puedes ver aquí con el modelo Schubert SC-2 especialmente para el casco C5 de la marca alemana Schubert. Su desventaja al final es la relación precio-funcionalidad menos interesante que la de modelos universales instalables en cualquier casco. Todo dependerá de estos intercomunicadores específicos para un casco en lo que desees priorizar. Si tu meta es hablar con otros motociclistas y no solo con tu pasajero, opta por un modelo universal. Será más fácil organizarte con tus amigos y comprar el modelo adecuado para tu grupo. Además de estos modelos de intercomunicadores de los fabricantes de cascos, también encontraremos una pequeña curiosidad en Senna con un intercomunicador que integra una cámara deportiva en su interior para poder grabar tus mejores momentos de conducción. El modelo Senna 50C será más grande que uno estándar de intercomunicador con una batería más grande para alimentar el intercomunicador y la cámara, controlados desde los botones en este último. Es más ligero que un intercomunicador y cámara deportiva en pareja, pero no ofrecerá una calidad de imagen y estabilización tan buena como una GoPro o una DJI Osmo, aunque con buen tiempo el resultado es realmente agradable con este Senna 50C. Eso es todo sobre el Senna 50C, pero tenía que mencionar este modelo porque es excepcional. En cuanto a la elección de modelos, si tuviera que hacer un ranking de mis modelos favoritos, diría que el modelo que realmente destaca en relación calidad-precio es el Dexter de uno solo o duo, ya que por 100 euros en la versión solo y 190 euros en la versión duo, ofrece una buena calidad de sonido y micrófono para escuchar música, hacer llamadas o hablar con dos o incluso cuatro personas como máximo. Si buscas un intercomunicador económico para usar con un pasajero o amigo motociclista, este Dexter de uno es una buena opción si no necesitas conversaciones en grupo, ya que carece de tecnología MESTS. Probé en mi canal de YouTube hace cuatro años. Consulta la prueba en la descripción. Las opiniones de los clientes en Motoblue son unánimes, por lo tanto, cuando les recomiendo el sitio, lo hago sinceramente y no por hacer marketing. Un escalón superior en calidad de sonido y acabado, el Cardo Free Com 2X cuesta 220 euros para la versión individual y 420 euros para la versión doble. Aquí tendremos un mejor sonido con el sistema JBL, pero seguiremos limitados a conversaciones con un máximo de dos personas, ya que cuenta con Bluetooth, pero no tiene la tecnología MESTS. Luego, en lo más alto de lo más alto, encontraremos los excelentes Sena 50 y el Cardo Pack Talc Edge, que ofrecerán lo mejor en términos de calidad de sonido, micrófono, conectividad, rendimiento y funcionalidad en el campo. Estos modelos son top en el mercado de intercomunicadores, pero más caros. Precios desde 350-400 euros individual a casi 600 euros duo. Casi 600 euros en las versiones duales. A usted le toca decidir según sus preferencias y requisitos, pero debería encontrar un intercomunicador que se ajuste a usted. Hemos repasado los cinco elementos indispensables para comprar el intercomunicador adecuado. Esperamos que el vídeo haya sido útil para ti. Si alguno de los productos que te he presentado te interesa, puedes encontrarlos en la descripción debajo de este vídeo. Te he dado los enlaces de todas las categorías de productos mencionados y la lista de enlaces de todos los productos que has visto en este vídeo. Si te ha gustado este vídeo, dale un pulgar hacia arriba y suscríbete al canal de YouTube de Motoblues para no perderte nuestros próximos vídeos. Gracias a todos por ver y disfrutar de los caminos con el sonido de vuestras canciones favoritas y las conversaciones y risas de vuestros amigos. ¡Adiós!